Hola, me llamo Gerard Cobo y soy alumno de segundo de bachillerato de Linsvila Zara de Vilasal de Mala. Hoy os voy a explicar qué es un trabajo de investigación, un trabajo más cerca aquí en Cataluña, y qué he hecho yo en este trabajo. Este proyecto de investigación que se hace únicamente en Cataluña consiste en la elaboración de un trabajo en el cual el alumno se centra en un tema. Ese tema puede ser de una sola disciplina, como podría ser ciencias, arte o historia, o puede ser interdisciplinario. Entonces, el objetivo de la elaboración de este trabajo es que el alumno se familiarice con la con la búsqueda de información, ya sea a nivel de enciclopedias como a nivel de la búsqueda en internet y también el hecho de que es la primera vez que el alumno de secundario, o en este caso de bachillerato, intenta valerse por sí solo en el momento de elaborar proyectos. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido elaborar un proyecto que se centra única y exclusivamente en la realidad virtual y en su potencial en lo que hacen sectores que no sean únicamente entretenimiento y videojuegos. Yo me he centrado sobre todo en los sectores de la educación y la cultura. Básicamente, lo que he hecho ha estado dos rutas virtuales en dos de los museos más importantes de Barcelona. En el primer caso, he colaborado con el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde allí he hecho una ruta virtual mediante la cámara esférica RICO-ZS y la plataforma online RAUMI. Y he hecho una ruta virtual sobre la exposición llamada La máquina de pensar, Ramón Lluy y las Combinatorias, en la cual es una exposición que trata sobre la figura artística y polifatética mallorquina, en este caso Ramón Lluy. Por otro caso, también he trabajado conjuntamente con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MANAC, y con ellos lo que hemos intentado hacer ha sido crear otro itinerario virtual, pero en este caso hemos querido... Bueno, el museo se dio cuenta de que el público joven no visitaba mucho ese museo, ya fuese porque les parecía un poco tostón o porque no llamaba mucho la atención realmente las exposiciones que tenían en ese museo. Y entonces, el hecho de que yo les propusiera hacer un itinerario en realidad virtual, les causó la entrega... Bueno, tuvieron la idea de que a lo mejor este hecho de utilizar una nueva tecnología llamara un poco la atención a los jóvenes. Así que hicimos como este itinerario virtual con el objetivo de contar qué es el arte románico enfocado a los jóvenes de hoy en día. Y así lo hicimos, mediante la Cámara Esférica y la Plataforma Online Bambi. Hicimos... Hicimos la exposición del arte románico en cuatro puntos, que serían las bestias del románico, donde hablábamos sobre los animales y todas las bestias que aparecen en el arte románico. Después teníamos otro pactado que se llaman los cómics del románico, en el cual se habla un poco de los frontales de altar de las iglesias románicas. Y después tenemos las dos grandes iglesias románicas que hay aquí en el Pirineo que estarán, que son San Clemente de Taui y, por otro lado, también tenemos Santa María de Taui. Y, básicamente, lo que he hecho es esto. Elaborar rutas mediante la realidad virtual, gracias a partir de una Cámara Esférica y una plataforma online que me ha permitido editar todas las fotografías esféricas que he tomado de los espacios, incluyendo puntos de información o llamados hotspots, y también portales que me permiten enlazar fotografías con fotografías de modo que puedo crear un argumento o un itinerario que te va llevando de espacio en espacio. También, esta plataforma me ha permitido añadir audios, en este caso audios del audiovisual del Museo, que me proporcionaron los responsables del Departamento de Educación del Museo. Tengo que decir que, sin la ayuda de todos los trabajadores de los museos, esto no hubiera sido posible, en este caso quiero agradecer mucho a Bárbara Roch, que es la jefa del proyecto CTP de Educación. Y, por otro lado, en el MANAC me gustaría mucho agradecer a la Monsegumá, que es la jefa de proyectos digitales, y a Teresa González, que es la jefa de Educación del Museo Nacional de Educación de Cataluña. Básicamente esto es todo. Espero que os haya gustado mi proyecto. En la descripción de este vídeo encontraréis mi página web donde podéis encontrar todas las rutas y todo mi trabajo. Es este tocho que nunca pensé que podría llegar a escribir con un tema tan nuevo que se hable tan virtual. Y ya está. Espero que os haya gustado mucho.